O sea, es una bomba que está puesta al interior de la moneda, no cabe ninguna duda. Si ya el gobierno había mostrado toda la impericia posible a propósito de la situación creada con el ex ministro de justicia, la actitud de Renovación Nacional y su presidente no hace sino agregarle más esquina a esta bomba. Mire, este gobierno lo dijimos tiempo atrás y desgraciadamente hay que repetirlo. Este gobierno tiene una virtud que hay que reconocerle. Es el único gobierno que las cosas que hace mal las puede hacer peor. Este es un ejemplo de aquello.